bienvenidos a mi canal dulce de aroma les habla Consuelo Radefer desde New Zealand el día de hoy les voy a mostrar cómo hacer un jabón super coco con base en glicerina un jabón que contiene leche en polvo de coco esencia de coco y azúcar de coco los ingredientes para el jabón de super coco son base de glicerina blanca yo usé 960 gramos pero eso es de acuerdo a su molde manteca de cacao 14 gramos leche en polvo de coco 10 gramos azúcar de coco 5 gramos vitamina e 1 miligramo esencia de coco 20 gramos y 2 gramos de betaina de coco si quieren más espuma pero estas cantidades son de acuerdo al molde que ustedes van a usar bueno eso es importantísimo y y los aditivos son el 10% de la suma total del peso de su jabón bueno no más que el 10% bueno los elementos que necesitamos son moldes en silicona preferiblemente necesitamos una balanza o una balanza para pesar las cosas necesitamos bueno yo les cuento que la glicerina que yo usé hoy está hecha a base de este coco a base de coco es glicerina hecha en casa con manteca de coco entonces pues es además en mejor para mi jabón de coco yo también usé azúcar de coco orgánica para hacer un poquito esfoliante mi jabón y leche de coco orgánica y usé coco deshidratado esos son los componentes la glicerina con coco la leche con coco el azúcar con coco y el coco deshidratado y además una esencia de coco voy a usar vitamina e para preservar un poco mi jabón y voy a usar mi esencia de coco miren es una esencia deliciosa y bueno del peso de la glicerina depende del tamaño de su molde bueno bueno aquí les voy a mostrar yo hice 960 gramos entonces más o menos puede usar 90 gramos de aditivos pero yo voy a usar mucho menos quiero decir que usé por ejemplo 5 gramos de coco deshidratado usé 10 gramos de leche en polvo 14 gramos de manteca de cacao yo usé un poco menos de 90 gramos de aditivos ya que yo quería pues que no pasarme del límite y no había necesidad también yo decidí agregar unas pepitas de amapola para que mi jabón quede un poquito esfoliante y usé el azúcar también entonces lo importante de esto es calcular el 10% de del tamaño del peso del jabón y de acuerdo a eso vamos a usar dos gramos de cada cosa o tres gramos o cinco gramos y así vamos a hacer más o menos el 10 por ciento no necesariamente tiene que ser el 10 por ciento lo importante es no pasarse el 10 por ciento puede ser mucho menos yo usé 5 gramos de azúcar de coco pero si ustedes no consiguen azúcar de coco pueden usar harina también que la harina también pues es fácil de conseguir entonces su semanteca de coco leche de coco en polvo coco deshidratado y azúcar de coco esos fueron pues los ingredientes que voy a usar para esta fórmula voy a usar un poquito de pepitas de amapola para darle pues ese ese color negrito esos punticos negritos que me parece que le dan un tono más apropiado al coco bueno más como por decoración pero van a ayudar a esfoliar un poquito con el azúcar este jabón queda súper lindo maravilloso y a los clientes les encanta este jabón este jabón se vende muy bien yo les recomiendo hacerlo bueno es un pedido que me hicieron que lo hiciera igual en glicerina similar al jabón que hice de súper coco en frío bueno por eso decidí hacerlo bueno aquí la primera parte entonces tengo toda mi glicerina pesada lista para calentarla yo voy a calentarla en el horno microondas por 30 segundos porque yo ya conozco mi horno microondas mire aquí ya está derretida mi mi glicerina ya la tengo lista voy a agregar mi manteca de cacao para que se disuelva en la en la glicerina blanca bueno voy a batir batir hasta que se disuelva en el momento está bastante caliente mi glicerina está súper caliente entonces voy a esperar un momento antes de agregar los aditivos y voy a esperar a que la manteca de cacao se disuelva muy bien esta se toma un momento un ratico en disolver pero yo me voy a tomar mi tiempo ya que no no quiero trabajar mi glicerina con temperaturas muy altas eso es clave yo no les puedo dar exactamente las temperaturas de la glicerina esta mía tiene 60 grados que está súper caliente pero a veces depende a la temperatura que se funda cada glicerina entonces pues ustedes cada una pueden ir conociendo su temperatura la clave es no dejarla rehervir y bueno si se enfría a volverla a calentar otros 10 o 15 segundos bueno el paso siguiente que vamos a hacer nos tercioramos que esté derretida completamente la manteca con que vamos a enriquecer nuestro jabón no necesariamente tiene que ser de cacao puede ser de carité o algo así entonces mezclamos muy bien yo coloque un poquito de glicerina que se me ha quedado sin fundir como está caliente se va a derretir muy fácilmente ahora voy a agregar mi coco betaina esto es solamente opcional si ustedes quieren que su glicerina que demás espumosa entonces vamos a agregar dos gramitos de coco betaina más o menos entre dos a cuatro gramos podemos agregar para agregar para esta clase de jabón alguna gente agrega el 1% de la cantidad total del jabón bueno ahora vamos a agregar pero eso es opcional sólo si quieren que su jabón jabón haga más espuma ahora vamos a agregar la leche en polvo cuando la temperatura haya bajado un poquito y la vamos a agregar esta leche en polvo de coco es deliciosa yo la adoro tiene un olor divino y un sabor buenísimo yo la compré aquí en neos y lan es muy común la gente la usa muchísimo y esta que compré es orgánica entonces es buenísima para la piel y perfecta para usar en los jabones de glicerina la leche las leches en polvo son ideales para usar en los jabones en glicerina bueno mezclamos muy bien hasta que se vierta muy bien la leche antes de agregar y de esa manera también vamos enfriando un poquito nuestra glicerina es bueno trabajar en temperaturas bajas yo para agregar por ejemplo los las los exfoliantes quiero que esté como alrededor de 30 grados centígrados que se haya enfriado como la mitad pero todo depende la clase de glicerina que ustedes usen no vamos a tomar la temperatura para agregar la vitamina e y la esencia es importante agregar la vitamina e y la esencia cuando la glicerina no esté muy caliente porque si no se pierden absolutamente todas las propiedades de la vitamina e y también pues se va a quemar la esencia entonces no vale la pena hacer eso bueno entonces el termómetro es importante usarlo pero ustedes tienen que hacer sus ensayos con su propia glicerina depende la persona que la haga como la haya hecho el punto de fusión si se funde a 50 grados a 60 grados 80 grados depende entonces pues hagan ensayos y ustedes mismas van conociendo la glicerina que usan entonces bueno seguimos enfriando un poquito yo estoy tratando de disolver todo muy bien y a la vez enfriando este molde tiene 630 gramos creo entonces pues es un tamaño bonito voy a hacer jabones para lavar las manos que no son tan grandes como los jabones que hago en frío pero voy a hacer como más o menos el mismo diseño para que ustedes se den cuenta que podemos hacer casi todos los jabones que se hacen en frío se pueden hacer en glicerina se pueden recrear en glicerina y quedan absolutamente lindos se pueden vender muy bien y se ven bastante artesanales y además con la presentación y el aroma que queda buenísimo y además queda súper humectante bueno ahora agregamos aquí el azúcar y las polvitos de amapola ya ustedes pueden ver que la glicerina se están espesando porque siempre un poquito pero mi intención era vertirla cuando esté un poco más fría para que queden flotantes todos los los polvitos para que queden de decoración vamos a agregar los 20 gramos de ups se me cayó la tapita de esencia y vamos a vertir muy bien tengo que apresurarme porque se me está enfriando mucho pero para que queden los los esfoliantes flotantes en el jabón y no se vayan al fondo del jabón tenemos que vertir pues un poco fría la glicerina o si no de otra manera si las agregamos cuando está caliente la glicerina se van todos al fondo lo que voy a hacer es que voy a agregar una parte del jabón y seguidamente voy a tratar de debatir un poquito la glicerina pero tengo que calentarla otra vez la verdad bueno me fui caliente un poquito mi glicerina otra vez y con este batidor manual la voy a batir batir porque quiero hacer como una clase de crema para que se vea como una crema en la superficie entonces esa ventaja tiene la glicerina una vez se pone dura tú la vuelves a calentar y la bates manualmente o puedes usar una batidora de esas pequeñas de hacer capuchino también son muy buenas bueno yo tengo una no la tengo aquí a la mano pero miren queda el jabón espumoso entonces queda con las como se le introduce aire al batirlo queda con los poritos de espuma entonces le va a dar un acabado bien lindo a mi jabón y eso es lo que me gustaría hacer el día de hoy que la parte es la parte superior de mi jabón que como si fuera espuma para darle un efecto más bonito y original y algo de diseño no un diseño muy sencillo pero va a quedar muy bonito bueno y así sucesivamente vamos llenando nuestro jabón con mucho cuidado de que no se vaya a hundir la espuma no porque la otra parte del jabón no está totalmente caliente no está totalmente dura perdón entonces para que no se vaya a hundir la espuma y toda que en la superficie entonces con mucho cuidadito la estoy haciendo y quedó pues tal cual como una espuma y huele delicioso espuma de coco bueno y así llenamos toda la parte de superior de mi jabón y va a quedar muy bonito va a quedar también como con cara de postre en realidad con apariencia de postre bueno y seguidamente voy a agregar mis pepitas de amapola voy a agregarle unas pepitas de amapola en la parte superior para darle pues apariencia como más de coco no esas pepitas decoran hermoso pero voy a poner muy poquita cantidad ahora ya se empezó a crear la natita en mi jabón en la crema lo que voy a hacer es que voy a tratar de correrla todo hacia un lado para generar como un poquito de decoración y y luego con un tenedor quiero hacerle como unas rayitas para pues pura apariencia no para que el jabón quede más bonito pero ustedes lo pueden dejar liso como ustedes quieran pero entre más durita esté la glicerina pues más nos permite hacer diseño tengo que espolvorear alcohol y bueno limpiar mi molde bueno y ustedes van viendo qué más les gustaría poner de pronto ahí pueden agregar unas florecitas lo que quieran para decorar y así quedó mi jabón lo voy a dejar secar por unas buenas horas y seguidamente voy a hacer unos modelitos diferentes de jabón de coco para decorar pues en las fotos del vídeo miren qué lindo estos moldes la verdad no los he usado casi nunca y son preciosos estos moldes los tengo hace muchísimo tiempo en realidad ni me acordaba me imagino que a muchas de ustedes les pasa eso y lo mismo hice glicerina la dejé flotar las los esfoliantes y miren qué lindo me queda bueno ya pasaron como tres horas ya desmolde mis jabones mire qué lindos han quedado ya está listo para cortar mi bloque jabón de coco yo voy a hacer tajadas mucho más delgaditas y miren qué lindo quedó quedó como una división en la crema donde quedó la cremita y el resto del jabón este cuchillo es la verdad muy lindo de cora además muy bonito el jabón miren qué buen qué bonito quedó bueno y así sucesivamente vamos terminando de cortar la barrita de jabón esta es una barrita pequeña de jabón normalmente mis barras son de un kilo 400 un kilo 200 pero este bueno fue un pedido especial que alguien me hizo en el canal varias personas me pidieron este jabón yo tenía un jabón y un vídeo ya listo para esta semana pero decidí hacer este este porque me lo han pedido bastante ojalá que les ayude cualquier pregunta o duda que tengan con respecto a los aditivos por favor no duden que en preguntarme en mi canal que yo amablemente les voy a responder siempre que pueda miren qué bello quedó muy lindo y parece un jabón en frío quedó precioso entonces así quedó ya cortado y listo yo recojo cada pedacito porque yo reciclo absolutamente todos los pedacitos de jabón que quedan y bueno que bastante satisfecha con mi jabón de un blanco increíble huele a coco divino y bueno en realidad no hay límite para hacer estos jabones se le puede agregar color se le puede agregar lo que ustedes quieran yo quería hacerlo así un jabón bastante blanco muy blanco bueno y ahora les voy a mostrar lo que yo decidí hacer con estos jaboncitos que hice separados pues uno tiene un orificio en la mitad entonces me pareció lindo hacerle una colgadera al jabón entonces yo voy a usar esta cuerdita que es de algodón si tienen una cuerdita incluso blanca también quedaría muy linda yo solo tengo esta de color del arco iris y lo que voy a hacer es que voy a agregarle un pedacito acá a cada jabón citó para que me quede más bonito vamos a colocar cortar una tirita y vamos a colocarlo dentro del agujerito que ya trae este molde pero si sus jabones no traen un su molde no tiene un agujerito el jabón que usted haga usted puede hacerle un agujerito con un palito de madera ahorita les voy a mostrar cómo le hice el agujerito al otro y bueno le le agregué la cuerdita de algodón le hice un nudito para fijarla al jabón y luego lo voy a hacer otro nudito al final cerciórense de cortar una cuerdita larga que les dé la oportunidad de hacer los dos nuditos para que les quede mejor terminado el jabón queda bastante bonito y diferente y entonces eso hice mira y repetí el mismo proceso con el siguiente y pues es lo versátil de ese molde no que queda tan bonito alguna vez hice unos jabones de canela con ese molde y me quedaron tan lindos parecían como unos bizcochos de canela muy lindos y lo bueno de la cuerdita es que no lo puede colgar en el baño en alguna parte y el jabón dura más y además para venderlos pues a la gente le encanta el pues el accesorio de la cuerdita no le da un toque diferente al jabón bueno miren este yo ya le había abierto el huequito antes y lo único que hice fue agregarle el cordón me costó me cuesta un poquito hacerle los nuditos con los guantes pero prefiero siempre que hago los jabones usar guantes aunque me las manos son un poquito más en torpes cuando uso guantes pero prefiero por higiene es mejor hacerlo y atamos muy bien el último nudito y miren qué lindo quedó me encanta este molde bueno con este les voy a mostrar lo que hice yo tenía un palito de madera con harta punta y lo hice así miren entonces con cualquier figura en glicerina se puede hacer el huequito y queda bien bonito desde que el palito sea bien redondito bien parejito queda bien bonito bien hecho el agujerito y volvemos a repetir el proceso de atarlo donde empieza el jabón y luego lo atamos al final entonces pues es bueno dejar un buen espacio de hilo no que quede un espacio citó de hilo una cuerdita de hilo larga para poder que quede mucho mejor bueno así quedaron yo quedé fascinada con ellos quedaron muy bonitos los jaboncitos espero que les guste espero que se suscriban a nuestro canal que compartan nuestro vídeo miren el ejemplo de cada uno de los jabones que hicimos quedó bien bonito y esperamos que les guste que nos den un me gusta que se suscriban a nuestro canal y miren bueno este es el toque final del jabón mire qué precioso quedó lo pueden observar con más atención con detalle quedó muy bonito y parece en realidad coco bueno nos vemos la próxima semana con un proyecto interesantísimo chau los invito a que le den un vistazo a la escuela de marcela burgos arba y chela es una escuela en línea al red pues es internacional alrededor del mundo donde ustedes pueden hacer cursos a distancia ella tiene unos cursos maravillosos mucha gente me pregunta si doy clases y tengo cursos no en el momento no tengo ninguna estructura de curso pero marcela burgos tiene una escuela bastante buena donde yo he estudiado y les invito a que miren su página web que a lo mejor les interesa algo alguno de estos cursos y pues es bueno en realidad entender todo lo de los jabones ustedes pueden aprender con vídeos con pero es interesante si quieren llegar a ser jaboneros profesionales hay que prepararse y hay que estudiar bueno entonces sí también los invito a que miren la página de mi hija manuela ella es apasionada por el jabón como yo y también ella es profesora de canto y tiene su página recientemente su página de de youtube qué rico que se puedan escribir y bueno que nos den su su retroalimentación su feedback es muy importante para nosotros y a medida de nuestros conocimientos nosotros estaremos pues complaciendo a todo mundo con lo que quiere ver y también pues nosotros amablemente contestamos todos sus sus inquietudes cuando podemos bueno entonces díganos que quieren ver y suscríbanse a nuestro canal y de los un la que es importante para nosotros gracias chao